semana le presentamos un espacio que es posible gracias a esta vinculación, a este esfuerzo conjunto en materia informativa entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Esta mañana tenemos el gusto, el placer de poder conversar con el doctor Juan Manuel Lira sobre un tema muy, pero muy importante, el fentanilo y sus repercusiones a propósito de que es un tema que está actualmente en la agenda. Estados Unidos eleva su presión a México por el tráfico de fentanilo y hay muchísimo que hablar sobre este tema. Doctor Juan Manuel Lira, muy buenos días, un placer, un gusto saludarle. Hola, Nidia, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de saludarte y sobre todo saludarte a tu auditorio en todo el noroeste de este bello país que es México. Gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Primero, iniciamos con una pregunta, a lo mejor muy básica, pero me parece muy interesante. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué genera además tanta adicción, doctor? Fíjate que es un problema de tu pregunta para que todo tu auditorio esté bien consciente de las diferencias entre lo que es el fentanilo y el resto de drogas que actualmente se utilizan tanto de manera legal como ilegal. El fentanilo, efectivamente, es un derivado sintético de los opiáceos, que es un opiáceos lo que se conoce comúnmente como los derivados de la planta del opio, está la cocaína, la morfina, la codina. Esa es de manera natural. El fentanilo es un sintético, se produce en laboratorio, como por ejemplo también la heroína, la oxicodona, la rupenorfina, el tramadol, etc. Al ser un derivado sintético, se puede elaborar en los laboratorios. Y déjame decirte que el fentanilo como tal es una droga lícita, o sea, es una droga que se utiliza de manera lícita. La utilizamos mucho en el campo de la medicina, sobre todo porque nos ayuda mucho a salvar vidas, por ejemplo, en el caso de la cirugía, no se consigue una cirugía hoy en día por parte de los anestesiólogos sin que se utilice el fentanilo porque es un potente analgético. Su efecto es tan potente porque es 100 veces más potente que la morfina como tal y 50 veces más potente en su poder analgético que la heroína. Pero sin embargo, esos efectos también tienen efectos secundarios muy importantes, sobre todo en la depresión respiratoria. Por eso debe ser un medicamento sumamente controlado y se utiliza mucho en el área de la medicina también como un medicamento contra el dolor. Se utiliza mucho a través de parches, para pacientes que tienen dolores crónicos como el cáncer, problemas de columna, etc. Entonces, te das cuenta que es un producto que efectivamente cuando está bien manejado, bien producido, que es la forma farmacéutica, realmente salva vidas. Sin embargo, cuando es utilizado de manera ilegal o íncita por las mafias de narcotraficantes, se comete en un problema de salud pública como estamos viendo hoy en Estados Unidos. ¡Qué interesante esto que nos está compartiendo Dr. Juan Manuel Lira, maestro en gestión y administración de los servicios de salud, maestro en investigación clínica, así como cirujano ortopedista, con todo este conocimiento que tiene el doctor. Nos está explicando entonces por qué el fentanilo es también lícito, pero entonces de cierta manera se convierte en un problema, doctor, bajo estas circunstancias que también nos comparte. ¿Quiénes por lo general son más susceptibles a padecer ya de forma negativa los efectos del fentanilo, doctor? Aquí en la sensibilidad, Nibia, te platicaría que efectivamente son los grupos más vulnerables en cuanto a las mafias que se introducen en el campo de, sobre todo, de tener más ganancias con productos y listos. Estamos hablando de las edades que se encuentran en la secundaria o nivel medio superior. Y aquí me da esa oportunidad para decirte que efectivamente es un problema de salud pública en Estados Unidos, pero es un problema que ellos mismos derivaron, es un Made in USAID. ¿Por qué te digo esto? Porque esto se viene en Estados Unidos de la década de los noventas con unas prescripciones que siguen analgésicos, opioides. Y esto es por el modelo de salud que tienen en Estados Unidos. Déjame compartirte aquí el auditorio que las ediciones de Estados Unidos que están muy cerca de la frontera es muy cara. Si no tienes un seguro que te cubra la mayoría de las enfermedades, realmente te la ves difícil. El problema es que muchos de nuestros migrantes y muchas de las poblaciones que viven ya de manera definitiva en Estados Unidos. Esto es lo que ocasiona que en los hospitales, efectivamente, por no tener pacientes hospitalizados, por no tener pacientes que estén en la trastectiva, etc., se prescribió mucho analgésicos, opioides, sobre todo la psicodona, que es muy conocida en la zona. Esto ocasionó que efectivamente es una droga lícita, las marchas la compraron, la compraban de manera, digamos, ilegal, a alguien que la compra de manera legal. Y como es muy fácil su producción en laboratorios claretinos, es donde efectivamente comienza este problema de salud pública. Déjame compartirte que aproximadamente hoy en día, según datos del CDC de Atlanta, 200 estadounidenses fallecen por día por una consecuencia del Frente Penínsito. Está hablando más de 100 mil muertes por año, lo que sí les genera un problema realmente de salud pública. Si lo comparamos a México, realmente, aunque sí es un problema, no está tan, tan marcado como en Estados Unidos. Déjame decirte que aunque probablemente hay un sobrepistro, la Comisión Nacional contra las Predicciones, efectivamente, desde el año 2021 al 2022, dice que incrementó las consultas en sus centros más o menos como 170%. Números duros, digamos que pasaron de 184 obtenciones por 30 mil a 310, digamos, como consultas. Esto, desafortunadamente, está muy focalizado en Estados Unidos, en Cofre, en Tijuana, en Ciudad de Juárez, etc. Sin embargo, las muertes en México, a diferentes Estados Unidos, aunque no hay un registro, digamos, oficial, digamos que en enero de a febrero de este año, la Cruz Roja reporta en la frontera más o menos 24 muertos por 70. Si lo ves en proporción, pues nada que ver, ¿no? De 100 mil muertes o 200 por día a 24 en dos meses en México, realmente no hay un problema, digamos, serio. Pero, sin embargo, si no ponemos atención en el corto tiempo, pues sí podemos convertir a México, sobre todo a los adolescentes, respondiendo tu pregunta, en un verdadero infierno. Ahora, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos para acabar con este problema de salud pública que están padeciendo ellos? ¿Y qué tan válida es o qué tan válido es este reclamo o esta presión que el gobierno de Estados Unidos hace al gobierno de México por el tema del fentanilo? Sí, en efecto, el gobierno de Estados Unidos ha recibido en los últimos días y meses una presión muy importante, sobre todo culpando a México, de que efectivamente muchas de sus del fentanilo ilegal se han producido aquí en México. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Como te decía, es un problema que ellos generaron por la prescripción excesiva de sus analgésicos opioides, porque es muy fácil para ellos conseguirlos, porque a través de la red obscura o red web, cualquier ciudadano de Norteamérica podía pedir fentanilo o los percusores a China, a Asia. Si endurecen las cuestiones de exportación, sobre todo de China hacia Estados Unidos, les dan la vuelta a través de México. Efectivamente, aunque México provee, digamos, una parte importante del fentanilo a Estados Unidos, no es la única, sigue importado de manera legal, digamos, de cierta manera, el precursor, a través de la India o de Asia, en fin. Entonces, no hace todo problema de nosotros. Efectivamente, ahí Estados Unidos tiene que buscar la forma de que ellos mismos resuelvan su problema en cuanto a la vía de entrada, que digamos, relativamente fácil. Y aún así, como te digo, que es una droga legal, es donde efectivamente pueden conseguir pastillas de Ocicorona, pastillas de Ocicontín, que tienen la parte del fentanilo. El problema va un poco más allá para los ciudadanos norteamericanos, porque el fentanilo como tal va mezclado, lo mezcla la mafia con otras drogas. Por ejemplo, lo mezcla con heroína, lo mezcla con Ocicorona, proteína. Muchos de los que consumen no saben que están consumiendo el fentanilo. Muchas veces ellos dicen que están consumiendo el Ocicontín o Ocicorona de manera normal. Esto nunca se da tanto problema, pero sí se ha determinado que el 93% de las drogas tienen trazas de fentanilo. Lo importante también es que en las fronteras es que se comparten fronteras junto con otros estados. Hice un estudio hace un año, publicó una revista muy importante de salud, que es la Lancet, donde se analizaron en diferentes farmacias y se encontró que el 93%, como te digo, ya tenían trazas de fentanilo, cuando el consejero no sabe que está tomando fentanilo. Es un problema muy serio que debe de resolver tanto las autoridades norteamericanas y en el caso de México, pues sí tenemos una cierta parte de la cultura, pero no es todo. Realmente el problema es un problema que ellos mismos generaron. Muy bien. Saber también, doctor, si en Estados Unidos los sistemas de salud o el sistema de salud que tienen utilizan las campañas preventivas como sí se utilizan en México. Sabemos que diferentes dependencias y sobre todo en los ámbitos de salud tienden a utilizar campañas para llegar a la gente, para prevenir ciertos padecimientos. No sé si en el caso de Estados Unidos se realicen. Sí, la realizan de manera muy importante y no solamente las campañas, porque fíjate que para ver la manera integral este problema del fandeo, lo voy a hablar desde el punto de vista de salud, que es la parte que yo manejo muy bien, no la parte de seguridad, la parte que yo aduanas, que eso habrá que preguntárselo a quien tenga más dificultades en esto. En el caso específico de salud, el tema del fentanilo tanto en Estados Unidos como en México se tiene que atacar en tres ejes importantes. Uno, como bien dices, es la prevención. En Estados Unidos se hacen muchas campañas de prevención. En México, como bien lo dijo el presidente hace un par de días, se va a iniciar una campaña muy importante a través de la Secretaría de Educación Pública sobre los efectos graves que tiene el fentanilo. Quiero empezar, no solo el fentanilo, también algunos otros tipos de anfetaminas, y se va a iniciar antes de que tienen este ciclo escolar en las escuelas secundarias en Medio y Medio Superior, tanto públicas como privadas, que es como decíamos al inicio de su entrevista, el grupo más vulnerable. Esto ya está, se van a hacer folletos, antes de plásticos, etcétera, es la parte preventiva. Sin embargo, está el problema, el problema está que los chicos o los adictos a esta droga, tiene problemas muy serios, porque como se dice, su potencia del fármaco es tan, tan, tan potente que solamente dos miligramos, lo que cabe en la punta de un lápiz, es suficiente para matar a una persona. ¿Por qué? Porque deprime los centros en el cerebro que controlan la respiración y se controlan para respiratorio. Entonces, entonces los pacientes coloquialmente se ponen azules, que es como lo identifican muy fácil los servicios de emergencia tanto en Estados Unidos como en la frontera. Como está el problema, necesitamos una acción médica para revertir el efecto del fentanil. Afortunadamente, se encuentra en México y en el mundo un medicamento que revierta rápidamente estos efectos sobre el control de la respiración, que es la naloxona. La naloxona se vende en Estados Unidos y a partir de enero ya es de venta pública, se hace una venta masiva para que no solamente el profesional de salud, sino incluso la familia, la escuela, los médicos, los policías tengan a la mano este medicamento que se pueda aplicar de vía intramuscular, intravenosa, incluso nasal o en parche para revertir rápidamente los efectos y salvarle la vida a la persona adicta que está con una soberanía. En México, desafortunadamente, esta parte no la tenemos todavía muy desregulada porque es la naloxona que se encuentra en el grupo de medicamentos conocidos como psicotrópicos. O sea, no es de venta pública, solamente se vende a los hospitales porque te digo que reviente los efectos de una anestesia, por ejemplo. Y hay una iniciativa de reforma a la distracción cuatro del artículo doscientos cuarenta y cinco de la ley de salud propuesta por el grupo parlamentario de Modena en el Senado en el cual la iniciativa dice más o menos que se regule el uso de la naloxona que se quite esa etiqueta de psicofármaco para que sea accesible y que lo compre cualquier persona y de esta manera se pueda tener no solamente el personal médico sino alguien que esté a la mano y que vea la persona que esté una azul y sospeche de una sobredosis de fentanilo lo pueda aplicar sobre todo a la frontera. Esa es la parte digamos de la parte de acción específica. la parte digamos a futuro que es la parte de una óptica pública de salud que incluya toda la salud mental de aquellos pacientes que están sufriendo no solo la parte de la droga y eso corresponde hacerlo al Consejo Nacional contra las seducciones en ayuda con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consume de Herbal que son las dos entidades que tienen como propósito en el diseño de las políticas públicas Muy bien pues excelente su intervención doctor se lo agradecemos muchísimo gracias al doctor Juan Manuel Lira maestro en gestión y administración de los servicios de salud maestro en investigación clínica cirujano ortopedista que gracias a esta alianza estratégica de Radio Sonora y el sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano tuvimos la fortuna de poder conversar con usted esta mañana un saludo desde Sonora muchísimas gracias gracias buenos días que interesante todo lo que nos platicó a propósito del fentanilo con esto nos vamos a mensajes son las 7 de la mañana con 44 antes y rapidísimo saludo a una gran amiga María Luisa la Torre que se reporta con nosotros y nos dice Niria estoy escuchando en mi carro Radio Sonora Sonora Noticias AM gracias María Luisa un abrazo que bueno que estás pendiente de nuestra programación vamos a mensajes regresamos Sonora Noticias AM con Mili Andrade comunícate teléfono en cabina 662-222-0141 oficina 6622-120780 mensaje de texto y whatsapp 6628-472364 Radio Sonora nuestra radio usted y yo estamos más cerca de lo que imaginamos en un encuentro que nos lleva diariamente a compartir los detalles cotidianos que construyen cada momento soy Cintia del Villar y les invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana a escucharnos en el programa Vidas Vecinas no lo olvide aquí en Radio Sonora nuestra radio nuestras vidas de la mañá no lo olvide killflor a una que nos llena nos lleva de nuevo